Desanda por un nuevo camino de su vida a este pequeño. Han sido días muy duros para él, la familia, los amigos y el personal médico que le salvó la vida. El caso de Rona fue una quemadura accidental con alcohol y fuego directo. Se trasladó hasta acá y aquí comenzamos por supuesto, curas bajo anestesias, necrectomía, injertos libres de piel que sí, necesitó injertos sobre todo en miembros inferiores que fueron las quemaduras más profundas y las que predominaban en él. Porque el rostro enseguida epitelizó, los bracitos y el tórax tuvo buena evolución, pero las lesiones más profundas fueron las de miembros inferiores. Cuando llegué lloré muchísimo, me sentí muy deprimida porque ver a mi niño en la situación que llegó a como él era antes es muy doloroso y nada, le pedí mucho adiós, mucha fuerza. Mi familia de lejos me apoyaron muchísimo, muchas llamadas, amistades, compañeros de trabajo, de escuelas, de todo y así poco a poco fui superando hasta que nada, estoy aquí y seguir para adelante que es lo que importa. Durante una larga estadía hospitalaria en la institución pediátrica Cienfueguera, no ha sido poco el desvelo de los médicos por sanar a este pequeño de tan solo tres años de edad. Como tantos otros niños que han llegado, que nos han trasladado desde allá hasta acá, por no contar con un servicio de quemado pediátrico, nos envían a este paciente con un 38% de superficie corporal quemada. A partir de su recepción se ha ido trabajando con él, todo el equipo, médico, enfermera, rehabilitación, porque la rehabilitación del paciente quemado se comienza desde la etapa aguda, desde que el paciente llega. Y ha ido, o sea, la evolución ha sido una evolución muy favorable. Para mí ha mejorado muchísimo en todo, el apoyo, el cariño que le han brindado, han sido muy consecuentes, muy buenos, la rehabilitación un poco fuerte, pero gracias a esa parte que han sido así de fuertes, mi niño ha evolucionado satisfactoriamente. En estos niños de uno hasta cinco años, o sea, que hemos tenido un alza, y sobre todo aquí en el municipio, en la provincia de Cienfuegos, hemos tenido bastantes casos de niños quemados, o sea, en cuanto al servicio, se ha mantenido bastante movido, porque han sido pacientes con quemaduras extensas, como este niño. Le voy a poner para la cajita. Quiero un besito. Todas las medidas que se tomen son pocas, porque por mucho cuidado que uno tenga con los niños, ellos son muy traviesos, muy inquietos, y nada, que hay que estar todo el tiempo detrás de ellos, sin duda alguna, para evitar que sucedan estas cosas. Ya bien recuperados, Ronald regresa a su hogar y lo hace saber desde la felicidad que le pone a estos días. Mayelin del Sol, Nodisur.